El ingeniero César Martínez, director del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa, se refirió este martes a la avería que mantiene sin servicio de agua potable al Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández. Hemos tenido prácticamente como un promedio de dos meses, que hemos tenido varios años más días. El primero fue en cuanto a los motores, se dañaba uno, se arreglaba, se dañaba el otro, después era la bomba de un equipo y así todo por el estilo. La última avería fue encontrada en el embalse de la presa, esa se resolvió la semana pasada. Ahora resulta que se dio un empalme a una comunidad de Los Aguayos, próximo a Los Aguayos, y se dejó el hoyo de cubierto para que se probara. Entonces hubo un derrique, ese derrique provocó que el tubo que se había conectado se colapsara y por tanto entonces hubo que apagar el bombeo del día ayer de la planta vieja de Cenoví. Hoy no pudimos vaciar los tanques, pues si vaciábamos los tanques volvía otra vez la línea y se cargaba, entonces no podíamos hacer las soldaduras. Entonces lo que estamos procediendo hoy, ya como está la tubería seca, estamos procediendo hoy a hacer ese tipo de soldaduras. Casualmente el ingeniero Juan Carlos hace dos horas partió para allá con una retropala para ver si en el día de hoy podemos resolver esa avería. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.